Tras el fallo al final de la operación Barbarroja en la toma de sus objetivos finales, el ejército rojo comenzó fuertes contraofensivas en diciembre. El desgastado ejército alemán desprovisto del equipamiento apropiado para el invierno fue forzado a retroceder entre 100 y 150 kilómetros. En diciembre Alemania había declarado la guerra a Estados Unidos tras el ataque japonés a Pearl Harbor. Los soviéticos habían desembarcado en Crimea y preparaban una operación para retomar toda la península. A las afueras de Moscú quedó un pequeño saliente alemán que los soviéticos sorprendentemente no pudieron de ninguna forma penetrar. Al finalizar la ofensiva soviética, de 162 divisiones alemanas que había en el frente oriental, únicamente ocho estaban listas para el combate y las divisiones blindadas no estaban mejor. Las 15 divisiones Panzer juntaban 150 tanques que son los que requeriría una única división completa. Fue tal el desgaste del ejército alemán que para tapar las bajas en el frente todas las divisiones pasaron de estar formadas por tres regimientos a dos. Además por primera vez en la campaña trataron de reclutar a minorías étnicas de la URSS y pidieron insistentemente apoyo militar a sus aliados, todo esto para suplir las más de un millón de bajas en la primera fase de la invasión a la URSS. Tras la ofensiva soviética por todo el frente en invierno, el ejército rojo había agotado sus reservas, por lo que siguieron dos meses de relativa calma en el frente, en los que ambos ejércitos calibraron minuciosamente sus posibilidades. Los soviéticos estarían lejos de reconstruir su ejército en verano, por lo que Alemania continuaría teniendo la iniciativa. Creyeron que Hitler se lanzaría hacia Moscú, por lo que debían preparar la defensa. La cuestión era, ¿debían defender los extraños salientes o no? Pues decidieron arriesgarse y tratar de destruir los salientes alemanes, ya que conseguirían restar fuerzas al ataque sobre Moscú tras el que planeaban relanzar la ofensiva por todo el frente. Alemania había perdido muchos recursos durante la primera fase de la ofensiva, por lo que planearon lanzar varias ofensivas de forma consecutiva a lo largo de 1942. La primera ofensiva tendría por objetivo tomar el Cáucaso y el importante enclave logístico de Stalingrado, lo que daría fuerzas a la Wehrmacht para tomar Leningrado. Luego, ayudarían a Finlandia a cortar la carretera de Murmansk, cortando el suministro a las tropas soviéticas del extremo norte. Mientras el grupo de ejércitos centro realizaría pequeños avances para igualar el frente y así conseguir posiciones para lanzar la ofensiva final sobre el corazón de la URSS. En los siguientes días, los alemanes consiguieron la superioridad aérea en Crimea, con lo que pudieron retomar la subpenínsula de Kerch, liberando algunas tropas. Ambos ejércitos se fijaron entonces en un saliente al sur de Kharkov. Los soviéticos en busca de conservar la iniciativa estratégica atacaron por todo el saliente. Los alemanes retrocedieron durante 5 días y luego se lanzaron seccionando completamente las líneas rusas, quedando encerrados unos 240.000 hombres con todo su equipamiento. En el saliente de Razev durante las primeras semanas de julio, los alemanes lograron tomar las posiciones soviéticas en su retaguardia, lo que hizo posponer los planes del ejército rojo para acabar con el saliente. Tras la fallida ofensiva hacia Kharkov, los alemanes planearon la Operación Azul, con la que buscaban conquistar Stalingrado y el petróleo del Cáucaso. Hitler dividió el grupo de ejércitos sur en dos. El A defendería el flanco norte mientras el B atacaba a Stalingrado y el Cáucaso, aunque rectificó y finalmente se le asignó un objetivo a cada grupo de ejércitos. Por su parte, los soviéticos llevaron refuerzos al norte de Kursk, donde esperaban que continuara la ofensiva, aunque los alemanes realmente planeaban tornar el ataque hacia el sur. En esta nueva ofensiva, en contra de los deseos alemanes, los soviéticos prefieren retirarse a quedar rodeados, por lo que consiguen reducir muchísimo las bajas. El problema fue que al retirarse los alemanes no les daban tiempo a reorganizarse y no lograron reorganizar el frente hasta las montañas del Cáucaso. Eso sí, lo hicieron las mismas divisiones que defendían en el Don al inicio de la ofensiva. En Crimea finalmente cayó tras nueve meses de asedio la ciudad fortificada de Sebastopol, que fue evacuada por los soviéticos tras fuertes asaltos a la ciudad, dándoles una gran victoria a los alemanes. El 26 de agosto, los alemanes cruzaron el Don hacia Stalingrado, por el norte el sexto ejército y por el sur el cuarto ejército Panzer. La ciudad había sido fuertemente bombardeada durante varios días, dejando la mayor parte en ruinas. Dos ejércitos soviéticos defendían un saliente que consiguieron evacuar sin muchas complicaciones. Los refuerzos de Moscú no tardaron en llegar para reforzar la ciudad. Los alemanes entraron calle a calle en lo que llamaron Rattenkrieg. La ciudad está dividida por el Volga y en la orilla alemana, a pesar de que controlaban la mayor parte, nunca llegaron a controlarla al completo. El complicado combate urbano desangró a los germanos, que se vieron sorprendidos en noviembre por la operación Urano. Los flancos de la ciudad estaban defendidos por tropas rumanas, con un pobre equipamiento, por lo que no tuvieron más opción que retroceder, quedando 330.000 alemanes encerrados en la ciudad. En el Cáucaso, los alemanes con las líneas sobreestendidas se replegaban lentamente. Los planes soviéticos pasaban por llegar hasta el mar de Azov, para rodear a todo el grupo de ejércitos alemán, pero no lograron sobrepasar las líneas. La contraofensiva alemana para tratar de restablecer las comunicaciones con Stalingrado carecía de fuerza, por lo que acabaron por retroceder. Al mismo tiempo, se llevaba a cabo la Operación Marte, con la que los rusos trataron de tomar el saliente de Razev. Fue un fracaso, ya que los alemanes reforzaron la zona, y donde el Ejército Rojo lograba avanzar, los alemanes contraatacaban retomando el territorio perdido, excepto en una pequeña zona al este del saliente. Al norte de Bryansk hubo un ataque alemán para tratar de destruir un saliente soviético, pero algunas fuerzas se enviaron a defender Razev, con lo que avanzaron entre poco y nada. 1942 acabó con los soviéticos buscando una victoria decisiva, y con los alemanes tratando de estancar la ofensiva de invierno.